Por ver tu cara rocío, vienen los pueblos andando Vienen los pueblos andando, por ver tu cara rocío Vienen los pueblos andando, por ver tu cara rocío Vienen los pueblos andando Vienen los pueblos andando, cruzándose entre pinares Arroyo y camino blanco, cruzándose entre pinares Arroyo y camino blanco No cabe sentimiento en la puerta de la ermita No cabe el sentimiento en la madrugada del lunes Hermanándose los pueblos Quiere rezar y no sabe, pero le reza cantando Pero le reza cantando Quiere rezar y no sabe, pero le reza cantando Quiere rezar y no sabe, pero le reza cantando Y se arrodilla su planta, la Virgen lo está mirando Y se arrodilla su planta, la Virgen lo está mirando No cabe sentimiento en la puerta de la ermita No cabe el sentimiento en la madrugada del lunes Hermanándose los pueblos El lunes de madrugada No hay hueco para los rencores No hay hueco para los rencores El lunes de madrugada No hay hueco para los rencores No hay hueco para los rencores Todas las manos se unen y funden sus oraciones Todas las manos se unen y funden sus oraciones No cabe el sentimiento en la puerta de la ermita No cabe el sentimiento en la madrugada del lunes Hermanándose los pueblos Pelean los armonteños Para subir la Bien Alta Para subir la Bien Alta Pelean los armonteños Para subir la Bien Alta Para subir la Bien Alta Y los que no son de Almonte Pelean por alcanzarla Y los que no son de Almonte Pelean por alcanzarla No cabe el sentimiento en la puerta de la ermita No cabe el sentimiento en la madrugada del lunes Hermanándose los pueblos